El motivo de esta convocatoria es darles a conocer que ayer mismo quedó cerrado un principio de acuerdo, un acuerdo de cesión del contrato para la gestión de la residencia de Albelda entre las empresas ASER, que es la actual adjudicataria, y Gerón Torrioja, que será la que le va a suceder en la ejecución, en la gestión de ese contrato de servicios para atender las plazas, las 220 plazas que tiene esa residencia, más las 30 que tiene el centro de día asociado a la misma. Saben que en el mes de agosto, más o menos, surgió ya de una manera importante los problemas que estaban teniendo la empresa ASER en la gestión de este contrato, fundamentalmente con sus trabajadores y también con otros proveedores. La consejería, en el momento que surgieron los primeros problemas, tomó cartas en el asunto tratando de que la empresa cumpliese con todas sus obligaciones y, por tanto, con todos los términos del contrato de la concesión de ese servicio que tenía con la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Y ciertamente que hubo muchos compromisos por parte de la empresa y promesas de cumplir y de hacerse cargo de sus obligaciones, pero que eran inmediatamente incumplidas. Estaba sucediendo lo mismo con otros dos centros que esta empresa también gestionaba en nuestra comunidad autónoma, el centro de día de Alfaro y el centro de día de San José en Logroño. En los próximos días se dictarán la resolución correspondiente admitiendo esa cesión del contrato y, por tanto, la sustitución de ASER por la empresa que va a ser la que gestione en el futuro esta residencia y que es Gerón Torrioja. De esta manera, queda garantizada la atención de la residencia, queda garantizada la atención a los usuarios, los puestos de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones del contrato que la empresa para la gestión de ese centro tiene con la Consejería de Salud y de Servicios Sociales. Nuestra mayor responsabilidad y, desde luego, el objetivo final y lo que nos ha movido en todo momento, como no podía ser otro, era la atención de los 220 usuarios de esta residencia. Era la cuestión fundamental que la Consejería tenía que garantizar en todo momento, que está garantizada y ha estado y que cuando en algún momento se habló de la posibilidad de haberlos llevado a otros centros si no eran bien atendidos, tengan en cuenta que era absolutamente en serio y era posible, igual que lo ha sido que hemos estado trabajando hasta que se ha dado la solución que hoy tiene esta cuestión.